Ella me llama tarde, me dice que el papá le tiene sube. La disco es terrible, siempre es mi debo su visión, no voy a llorar. Ella lo veía, pero se parece que soy su padre. Y la va a enviar, pero se la quieren, pero la discoteca no hay que ganar. Porque ella quiere conmigo la mano, cuando ella me ve se manifiesta. Ella me dice que la familia se pone franca. Y yo me pongo matador, la usador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo la mano, cuando ella me ve se manifiesta. Y además no se saca la familia que se pone franca. Y yo me pongo matador, la usador. The remix, baby, Mr. I. Esa de tu pepe, esa. A la hora de castigo, no tiene ribeza, no tramo a la madre, trato más, me recompensa. Ella se porta mal, pa' que yo la haga mejor. Por eso ella no pierde tiempo, ni lo regala. Yo soy su matador y él conmigo se repara. Y si cuando bajo la brisa, largo, triza y lento le paraba. Díate tu poledico, él tiene tu gato mal. Yo quiero ser tu matador. Aquí yo implanto el terror. Si no te sueltas, yo te suelto con alcohol. Si tú, si tú me das la señal, que me pego por detrás, tú quieres conmigo na' más. Yo te quiero dar tra, yo te quiero dar tra, dar tra, dar tra, yo te quiero dar. Como yo la mato, se va conmigo, yeah. Como la es barato, nadie a poquito así. Si huele mi aroma, ella se asoma y se va con el que se tira la maroma. No hay que la alamba con tanta maña y papilla. Yo soy el que la pone a venirse a la mina. No te vas a montar con él. Yo soy el de las duras, tú eres la vecina. Que yo soy el que tiene toda la medicina, mi china. El que te invito a la machina. El matador de Cristina, de esa Carolina. Y yo la llame a mi galde. Quiere dos pa' que le salde. Porque sabe que eres no y es duro, todos la quieren, pero conmigo se va. No voy, ya no quiere contigo, ella quiere conmigo na' más. Cuando ella me ve, se manifiesta. Y además dice que la familia se pone fresca. Y yo me pongo matador, la usadora. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo na' más. Cuando ella me ve, se manifiesta. Y además dice que la familia se pone fresca. Y yo me pongo matador, la usadora. Yo soy tu matador, el abusador, el terror. El más rabioso, el chamaco, el mejor. Un par de pepa, dos cachay, un poco alcohol. Como dice Ñengo Flow, me fui a vapor. Aquí toditos le tiran, pero ninguno se la lleva. Esta sí que está pa' mí, esa es mi jeva. No creo que tú sepas hacerle lo que yo le hago. Yo la pongo a temblar las piernas y después se nos lo hago. La pongo a gritar, que rico papi. Me mira, me quiere comer de un solo ñaqui. Tú te la quieres llevar pa' mí, I'm sorry. El chamaco, yo no llore. Es que la disco está envuelta y ella anda suelta. Va revuelta, mandando que le meten la lenta. Ay, es que yo me pongo pa' la mía porque sé que soy su nene. El que todas las noches le detiene. El que hace que ella mueva su booty. El que hace el morote le gusta que yo la azote. Y en la cama se le explote caliente y no se quita. Por más que le veta, terrible cuando brinca. Ya te vi la gente que pilla en una esquina y hace lo que sea. Sin que nadie vea, ya no es fea. Mi mente maquinea. Yo tranquilo le someto hasta sacarle el sudor. Se lo hago bien, me llama porque se suena. Hoy vivo el cacique, ready pa' bajar para la pica. Ya le mucho, mucho flow cuando la to' ya te pique. Que te repique el tempo, que se siente el rap, tantas. Escucho, mucho bello, coño, pa' lo que viene aquí. Y yo me pongo matador, abusador. Un poco emaleanteo mezclado por reggaeton. Fantasía es lo que quiere, conmigo na' más no sabe na'. Que esta noche se ve y le hay que dar. La disco mi lady, mi baby me tiene nariz. Go with the man girl, se van visto por el disco. En el 2010 te parrachamos, llegamos, la montamos, cobramos y nos vamos. Me llama tarde, me dice que es pa' que ahora que me sube. La disco es terrible, siempre pide los ojos que sean dobles. Ella no quiere obvio, siempre dice que soy su gare. Y todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay que gane. Porque ella quiere conmigo la mamá. Cuando ella me ve, se manifiesta y además dice que la fábrica se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo la mamá. Cuando ella me ve, se manifiesta y además dice que la fábrica se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Y yo me pongo matador, abusador.